Si me das la oportunidad, te demostraré Lo que mis manos en tu piel son capaces de hacer Si nos vamos y nos dejamos dar Ya lo sé que a ti es, si no me dices que sí Yo espero que tú conmigo vayas a salir a que ver Verte, volverte a tocar hasta el amanecer Si nos vamos y nos dejamos dar Ya lo sé que a ti es, si no me dices que sí Si me quieres dormir sola, no sé qué hacer Cuando bailamos hasta tarde, nada nos va a detener Si nos vamos y nos dejamos dar Ya lo sé que a ti es, si no me dices que sí Nunca se Nunca se